Señoras y señores, es un día muy especial para todos ustedes, un grupo favorito de la música rock de Billy, va a arrosar su cv ahora, tengo los curiosos de presentarles a todos ustedes, su grupo favorito, los reingales bravos! Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!